Oye, yo te quiero pero, yo te quiero pero, no es pa' tanto Lo mío y lo tuyo, como es, permanente, transitivo Yo prefiero hablar inglés, tu italiano, amore mío Yo escuchando al Gerao, tú me dices Pavarotti Si te pongo lo va a bajar, tú me dices, este wonder Lo mío y lo tuyo, como es, permanente, transitivo Repite, no capitón, buscar arte deportivo Lo mío y lo tuyo, como es, permanente, transitivo Repite, no capitón, buscar arte deportivo Ay, si de comida se trata, tú prefieres vegetal Ay, chocolate, mi estilo, tú de fresa, qué más da Lo que no voy a acertar, es que me quieras tú cambiar La manera de pensar, mi costumbre y lo demás Lo mío y lo tuyo, como es, mamita dime que yo quiero saber Lo mío y lo tuyo, como es, yo la pongo a derecho y tú la quieras rever Lo mío y lo tuyo, como es, mami pero Qué cosa es eso, qué cosa es eso Lo mío y lo tuyo, como es, hace rato me estoy preguntando a mamá Lo mío y lo tuyo, como es, para cambiar, nena linda, tu parecer Y lo mío y lo tuyo como es Dime nena que yo te voy a aprender Es la cosa ¡Ah! ¡Ah! ¡Prión, papá! Bueno, pa' que no digan que soy machista Se me ha ocurrido una cosa, mira, un pedacito Un pedacito pa' ti y un pedacito pa' mí Espero ver todo esto lo que me gusta, mi China Un pedacito pa' ti y un pedacito pa' mí ¡Ah! Para que haya desarrollo tiene que haber esta luchita Un pedacito pa' ti y un pedacito pa' mí Eso lo aprendí en la universidad, pa' que se sepa Un pedacito pa' ti y un pedacito pa' mí Mano pa' arriba y mami Mano pa' arriba y... Un pedacito pa' ti y un pedacito pa' mí Cintura, cintura, cintura y más cintura Un pedacito pa' ti y un pedacito pa' mí Y si te gusta lo que está pasando, ven a guarachar conmigo, mamá ¡Mira! Un pedacito pa' ti y un pedacito pa' mí Tranquila, 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 tranquila Un pedacito pa' ti y un pedacito pa' mí Tranquilita y si yo Un pedacito pa' ti y un pedacito pa' mí Soy un mulato que te pone... Que te pone a guarachar, mami Bueno, mira, voy a darte... Y yo le doy cordel ¡Ahí! Y yo le doy que se embuye Que se embuye Si al final soy yo el que decide No tengo problemas, no pongo barrera Y si se pone la cosa fea, yo recojo con ten y fuera Y yo le doy cordel ¡Claro! Y yo le doy que se embuye Pero... Si al final soy yo el que decide Mamita, mira, yo te digo que Mi china linda, yo te digo que Conmigo no Con el mambo Con el mambo Así que... Cintura Cintura, mami, cintura ¡Ah, ah! ¡Prio, papum! ¡Mucho, ja! ¡Mucho, ja! ¡Mucho, ja! ¡Mucho, ja! ¡Garibar y yo! ¡Cómo vengo este año! ¡Botados a la... Y yo le doy cordel Y yo le doy que se embuye Y no me trates mal Si yo soy tuyo, mami Y yo le doy cordel Tú lo sabes Y yo la doble se embulle Soy tuyo, mami Y al final soy yo el que decide Y a la billy, y a la billy, malaba, malaba Yo me voy de rumba Llámame, mamá, cuando esté la papa Gracias por ver el video